Sí, la verdad que sí, superaron todas las expectativas, un número de gente prácticamente el doble de lo que tuvimos el año anterior y sí, sí, tuvimos a mil y bueno, pero por suerte la gente se sigue sumando y nos sigue apoyando en todo este emprendimiento, ¿no? Bueno, siempre se alegraban ustedes por gente que venía de diferentes puntos, pero ahora se agregó mucha gente de nuestra localidad que cree ya en el Movete Maquena y eso es muy halagador para ustedes. Sí, sí, justamente nosotros, digamos, el proyecto o esta actividad está realizada o pensada para la gente de nuestro pueblo, la gente local, nos está dando muchísimo apoyo, sino todo el fin de semana cuando hicimos la caminata y lo que es la carrera y la gente, bueno, de las localidades vecinas, que también se ha acercado muchísima gente teniendo en cuenta las otras ediciones, muchísima gente de la región también. Bueno, diferentes categorías de todas las edades. Sí, sí, tuvimos, se trabajó como el año anterior, distintas edades, categorías, distintos, digamos, kilómetros también, tenemos la de 3 kilómetros, la de 6, bueno, un total más o menos de 235 atletas que los que corrieron, caminantes, hubo más de 120 caminantes. Entonces, no, la verdad que superó las expectativas que teníamos, eso nos llevó por ahí a cometer a lo mejor algunos que otros errores también, que bueno, que ya los tenemos anotados para tratar de corregir el año que viene. La idea es seguir creciendo, seguir sumando gente y bueno, que a medida que pase el tiempo esta carrera o esta actividad se realice durante todos los años y quede tradicional en nuestra localidad. Qué lindo para el año que viene, queda la vara muy alta, ¿no? Hay que conseguir más remeras, más preseas, también conseguir algún chip a lo mejor para ir clasificando a los mejores, o sea que les queda ya el trabajo para todo este año para organizar, ¿no? Sí, sí, justamente eso apenas ya terminó la carrera, estábamos viendo, yo creo que al ir creciendo y de la forma que creció, necesitamos sí o sí el chip para poder clasificar de la mejor manera a todos los atletas y mucho más rápido, mucho más dinámico, que una de esas falencias que tuvimos por ahí este año fue esa, por bueno, la gran cantidad de gente que hubo, así que bueno, esperemos que el año que viene lo podamos realizar, sabemos que eso tiene un costo extra muy elevado también, así que bueno, esperemos, vamos a trabajar durante todo el año para que el año que viene lo podamos tener y bueno, vaya creciendo no solamente a nivel, digamos, de gente participativa, sino que también en calidad, digamos, en lo que respecta a todos esos detalles que hacen que una carrera sea mucho más interesante. Bueno, y si bien se han cortado todo lo que son las escuelitas de deporte, te sumás a donde está el deporte, que es ahora en el Parque 17 de Marzo, ¿no? Ah, sí, bueno, ya hace varios años ya estoy unido al grupo de la Colonia Silvestre, Gianni y Mario me han dado la posibilidad de sumarme con ellos y bueno, ya uno ha hecho un equipo que está trabajando y no lo quiere abandonar ni dejar y aparte, bueno, es la docencia que por ahí uno es lo que más le gusta, así que bueno, pasamos un verano lindo con los chicos acá en el parque que está hermoso y bueno, esperamos tener también una jornada linda de lo que es el campamento y lo que es las disciplinas dentro del agua, lo que son regionales, el clasificatorio y todas esas cosas que bueno, que nosotros lo que apuntamos por ahí también en la Colonia es que los chicos se acerquen y también disfruten un poquito de otras cositas que durante el año no las tenemos. Bueno, Mauri, muchísimas gracias y buen año. No, gracias a ustedes por difundir siempre las actividades que tenemos y bueno, un buen año para ustedes también.